La Nueva Rumba Rumba Preso de la carcel de tus besos De tu forma de hacer eso Algo que llamas amor Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras yo soy Preso de la carcel de tus besos De tu forma de hacer eso Algo que llamas amor Preso, abrazando tus caderas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho no sé lo que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirnos la verdad 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 Tú me tratas como quieres Porque yo soy Porque yo soy Preso Preso De la carcel de tus besos De tu forma de hacer eso Algo que llamas amor Preso Preso Abrazando tus caderas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Preso De la carcel de tus besos De tu forma de hacer eso De tu forma de hacer eso Algo que llamas amor Preso Abrazando tus caderas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Preso Preso Preso